Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener, no sé, si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé, que ayer, tú, dejaste en mi cama toda tu ropa interior, y hoy te estoy buscando pa' pasarla cabrón, no sé lo que tiene esta dura la shorty, modela en su story, ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías, anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, que rico lo hacía, ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías, anoche lo hicimos en el carro y ni me conocía, que rico lo hacía, bebé, nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante, pegamos al volante, besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaetón de antes, triple X, cuando arriba la pepe, te tiene pensando como te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa fest, yo tengo una gata que me gusta, media masoquita y le gusta por letra, conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar, cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo, yo la quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby, por eso, ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías, anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, que rico lo hacía, bebé, ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías, anoche lo hicimos en el carro y ni me conocía, que rico lo hacía, bebé, eran las doce y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces, soy tu esclavo, dime qué hago, pero por favor no digas que no me reconoces, porque fue mágico, comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo, ya morí, tú fuiste mi antibiótico, te mordí a los labios, tú decías dame, que te llevará al cielo y que el momento no acabe. Chora y cómo te va, el perfume de tu cuerpo no se me va, los cristales empañados por la humedad y los condones en la gaveta por si se da, hasta puedes adicto al perreo, pero más al bellaqueo, 69 posiciones y nos vemos, tenemos un vicio que siempre los dos queremos. Otra, otra noche, otra, llevo garetica pa' prenderme a otra, otra noche, otra, con ese culito me busqué, ya, Parce, tiene que moverse, no saqué a pasear, la yerba ni la merced, ve, qué más fue, es que pasé esta tarde, pasé por el barrio antes de venir a verte. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías, anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te prendías, ayer empezamos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía. O te he conocido mundialmente como los cantadores. Día Pengers. Hola. Día Pengers. Quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener, no sé, si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé, que ayer, tú, leaste en mi cama toda tu ropa interior, y hoy te estoy buscando pa' pasarla cabrón, no sé lo que tiene esta dura la story, modela en su story. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías, anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé. Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías, anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé. Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante, pegado al volante, besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes, triple X. Cuando arriba la pepe, me tienes pensando cómo te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa, fe. Yo tengo una gata que me gusta, media masoquita y le gusta por la entrada, conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar, cuando le meto, se nos forma el azulón en el techo, yo la quiero porque es un booty nuevo. Gracias por ver el video